El polémico Bar 1111 enfocado a clientela gay ubicado en el centro de Cancún fue clausurado por segunda ocasión en lo que va desde 2014. Este bar gay fue clausurado el pasado mes de marzo luego de que ahí golpearan y posteriormente apareciera muerto un extranjero. Ahora la dirección de fiscalización en Benito Juárez clausuró el pasado fin de semana este antro por permitir el ingreso de menores además de que ahí se realizaban shows con desnudos. Como se recordará el ayuntamiento de Benito Juárez emprendió desde ese momento operativos de revisión en diferentes antros de la ciudad la mayoría ubicados en pleno centro que concluyó en ese entonces con la clausura del Bar Sexys Club también enfocado a clientela gay. El 1111 recientemente abrió sus puertas e incluso preparaba los festejos de su sexto aniversario. Sin embargo por violentar las leyes este pudiera estar cerrado hasta un mes y medio más.